Estrellas de la Cumbia Y algo original ¡Alex Reyes goza! No me quede de tus ojos No me quede de tus lindos ojos No quiero besarla A ver si así la vuelvo loca Quiero decirte lo que siento Que esperé tanto a este momento Eres mi necesidad Hoy y mañana Sueño contigo Sueño con todos Muero por tus besos Tus labios rojos Eres la mujer perfecta Para mi vida Me enamoré de ella Me enamoré de ella Ella es muy bella Su carita linda Con mi corazón Tú me vuelves todo Ella es muy bella Su carita linda Con mi corazón Tú me vuelves todo Sueño contigo Sueño con todos Muero por tus besos Tus labios rojos Tú eres la mujer perfecta Para mi vida Me enamoré de ella Me enamoré de ella Y venga el que representa En la Unión Americana Tú eres tu voz Tú me dejaron mis lindos ojos Yo quiero besarla A ver si así la vuelvo loca Yo no sé qué es lo que siento Que esperé tanto este momento Eres mi necesidad Eres mi necesidad Hoy y mañana Sueño contigo Sueño contigo Sueño con todos Muero por tus besos Tus labios rojos Tú eres la mujer perfecta Para mi vida Para mi vida Me enamoré de ella Me enamoré de ella Me enamoré de ella Ella es muy bella Su carita linda Por mi corazón Por mi corazón Tú me vuelves loco Ella es muy bella Su carita linda Por mi corazón Tú me vuelves loco Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Muero por tus besos Tus labios rojos Tú eres la mujer perfecta Para mi vida Me enamoré de ella Me enamoré de ella Me enamoré de ella ず rusty Amén Amén